Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Y bueno gente, nos dirigimos ya a celebrar el Día de Leer a Tolkien, esperamos verlos allá, no falten, asistan a su reunión particular. Y bueno, así se comienza. Con cervecita, ¡salud al maestro! ¡Salud! ¡Salud maestro! La Jovito aún tiene que ir en el capítulo 1. ¡No! 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 No! No! ¡No! No! ¡No! No! 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 Gracias por ver el video.